Hola, ¿cómo están? Esto es Impacto Natural. Mira lo que ha pasado en Bolivia. Realmente impactante. La tarde del miércoles 20 de marzo del 2024, tras las intensas lluvias con tormentas eléctricas y granizo, nuevamente la ciudad de La Paz, deja varias calles y avenidas colindantes paseñas con agua y ocasionó la alerta de varios conductores que transitaban en las principales avenidas de la zona sur, lo que provocó que algunas calles se convirtieran en verdaderos ríos. En videos compartidos en redes, se puede apreciar, como las turbulentas aguas del río, se desborda e impacta en autos y un obrero es alcanzado y arrastrado por la fuerza de la turbulenta corriente de agua, pero afortunadamente solo fue un susto. Además el puente de la zona La Florida, en La Paz, sufrió serios daños tras que el río llegara con fuerza, causando temor en los conductores cercanos al lugar. Suscríbete a nuestro canal para más contenido, muchas gracias. 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 Gracias.